Aún recuerdo esta noche a las nueve y menos doce de mi soñón Esa alerta de mi tinderio pensé que era imposible hacer más estos dos Me invitaste a un cafecito, fue solo por un ratito y me encantó Porque supiste que decirme y al final tú me pediste mi número Y poco después te fuiste de mí Esperé que tú me quisieras a mí Yo te mandé varios mensajes cuatro días atrás Oí el tono en el teléfono, será que me amas Pero tú sabes que mi nombre no es Lorenzo Estos mensajes no son míos, no comprendo Me tomas por un vagabundo pero un día sabrás Que Lorenzo es un menso y que te hará llorar Y me dirás que si no fuera por Lorenzo Me habría enamorado de ti Como en sueños Como en sueños Pues pasamos otra noche besándonos en mi coche y me sonó Esa alerta de tu tinderio el sonido que rompió mi corazón Y así como fantasma te fuiste sin decir nada Ay que dolor Me quedé aquí solito llorando en mi cochecito sin ti mi amor Tres días después regresaste a mí Luego te aclaré que no eres nada para mí Yo te mandé varios mensajes cuatro días atrás Oí el tono en el teléfono, será que me amas Pero tú sabes que mi nombre no es Lorenzo Estos mensajes no son míos, no comprendo Me tomas por un vagabundo pero un día sabrás Que Lorenzo es un menso y que te hará llorar Y me dirás que si no fuera por Lorenzo Me habría enamorado de ti Como en sueños En sueños Me tomas por un vagabundo pero un día sabrás Que Lorenzo es un menso y que te hará llorar Y me dirás que si no fuera por Lorenzo Me habría enamorado de ti como en sueños Y si algún día tú quieras que sea tu dueño No me confundas por mi hermano que es Lorenzo Yo no soy Lorenzo No soy Lorenzo Yo no soy Lorenzo Aún recuerdo esta noche a las nueve Menos dos se me soñé Esa alerta de mi tenderio Pensé que era posible Gracias por ver el video